Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión voy a hablaros de un mazo que tenía hace tiempo que tenía la intención de hacerlo, pero lo tenía como un proyecto de futuro hace bastantes años que vi este estilo de mazo, pero hablo de hace más de 10 años y no tenía las cartas, porque eran muy caras entonces era cuando salió el Path Valley, creo que fue el año pasado me parece no me acuerdo muy bien cuando salió exactamente ya me conseguí las cartas y bueno, pues ya pensé en hacérmelo cuando pensara bien cómo era el mazo y revisando también, buscando las ideas de cómo era este mazo y bueno, he hecho mi propia versión, que de momento está bajo testeo para quitarle cartas, ponerle cartas, hay cartas que me gustaría incluir cartas que a lo mejor deba de reducir, de poner pero bueno, en definitiva ya lo he hecho lo he probado un par de partidas y bueno, en una me ha ido bien, en otra me ha ido regular bien, testeo el salio de error hasta que no tenga este mazo bastantes partidas pues no puedo dar una valoración con un criterio más testeado bueno, me gusta cómo es este mazo y bueno, la idea la os la comento el mazo funciona con Nergal, del cual meto 4 copias y con un Nergal avanzado, crista 4 y 5 luego meto como acompañamiento un par de Petalinkia una Maurendal Prias y relleno relleno con un Valerion Mayor Hellfox, un Tyler McWill y un par de Analcon Bet ¿de acuerdo? Bien vamos a utilizar sobre todo mucho Auspre, vamos a utilizar Daimonium un toquecito de presencia y algo de taumaturgia y algo de fortaleza ¿de acuerdo? Esa es la idea del mazo bueno, lo que vamos a utilizar Nergal pues tenemos su habilidad de que una vez cada turno cada turno nuestro, de otro jugador, de otro jugador podemos jugar una carta sin pagar el coste producimos cualquier carta que juguemos ¿de acuerdo? En un Blood no cartas Master, claro, obviamente Petalinkia puede recultar un Brelobo que no, ni nos va ni nos viene bueno, es Infernal y obviamente, como todos los Valis y es Lista Roja y tiene más una fuerza pueden venir a atacarnos tampoco nos molesta que nos vengan a atacar por cómo funciona este mazo el Nergal Avanzado, si lo colocamos hace que las cartas de reacción mientras esté actuando cuesten un Blood adicional por ejemplo, un Deflection con Taliado y puede quemarse uno de sangre para tener más o menos Sigilo y Mauren, que bueno, es un poco ahí la raspilla tiene un voto y una vez cada turno si juega una acción que requiera Valis ganamos un Pool no está mal le falló un poquito la ofuscación básica pero bueno, está bien luego metemos a Tyler solo lo queremos por el Ausphe avanzado y por otras razones Valerius Mayor, que es un poco caro y es un poco el... voy a probar a ver cómo va no tiene ofuscación pero sí tiene el Ausphe avanzado el Daimonio avanzado y la Taumaturia avanzado que no nos viene mal bastante bien incluso tiene presencia básica que está bien y los Anarch Convert pues son... por dos razones la primera es tener un vampiro rápido en mesa y la segunda es buscar buscar si no nos ha salido Nergal que es lo que necesitamos pues lo quemamos y buscamos Nergal ¿sabes? con otro vampiro que hayamos sacado y esta es la crista básicamente ya veréis ahora cómo funciona y ahora vamos a pasar a las cartas máster bueno cartas máster bueno, pues metemos para empezar Roshes que metemos tres Roshes metemos un par de Bessel una Send a las Revelaciones o metemos una... no... vamos a jugar con uno o dos vampiros infernales bueno... podemos prescindir de esta carta pero bueno está metida que tampoco está más si metemos dos vampiros pues los podemos ir interesando un Dire Intervention un Sueño a las Finges una KRGC Radio Intercept Mesa Calle and Blood BJ metemos tres y estas son las máster que metemos ¿vale? ¿de acuerdo? para de máster correctísimo las acciones bien vamos a poner aquí las acciones jugamos un par de Entrancemen Hell Un Lea Hell Fury metemos dos un par de Contagion una mano una Rutor Hand que está baja en el Gal si es posible una Concordancia también en el Gal si es posible nos quito no exigirlo pero no nos molesta un Condenation Dumen sobre todo lo colocamos y si se lo podemos colocar a nuestra presa a un vampiro a nuestra presa mejor cada vez que le pare a alguien nosotros a alguien se va a comer uno de un Pool y aparte pierde uno de sigilo está muy bien me parece una gran carta ¿vale? pasa que solo vamos a meter uno nada más un Carton un Servido Infernal para Sangraíta un Benefisti también para Sangraíta un Bow dos Convergences un Geron Nietzsche un Ibori Bou y un Arantévez de Inmortal y este es el pack de acciones aliados y equipo que metemos ¿vale? ahora vamos a pasar al pack de reacciones que es digamos la parte más 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 importante del mazo ¿de acuerdo? pues bueno metemos Block Store of Choracin que solo usa un Valley cuidado no la puede usar ni Valerius ni solo los Vally que tenemos ¿vale? si bloquea un aliado o vampiro más joven antes de la resolución del bloqueo giramos a nuestro Valley infringe un daño imprevenible al Active Minion y a cada Retainer que lleve y finaliza acción ¿vale? requiere Valley simplemente y esta carta la podemos quemar en nuestro Untap y nos sobra en mano para cicla mano es otra ventaja de esta carta bueno metemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y ahora metemos la otra parte que me gustaba a mí de este mazo el Hyundai Incils volvemos a que solo requiere Valley cualquier Valley la puedo utilizar y solo lo usas si este Valley bloquea no importa que sea más joven o sea mayor el otro no importa cuando bloquee punto antes de la resolución o sea podemos jugar esta y esta las dos a la vez también tiene opción de quemado ¿vale? te dice que ponemos esta carta en el vampiro que está actuando y si hay punto ¿vale? la ponemos está actuando lo bloqueamos pues toma te pongo esto ya lo tienes ya es para ti luego si hay cualquier vampiro en sopor el vampiro con la carta que tenga el vampiro que tenga esta carta no puede hacer otra acción que diabler a no ser o sea a no ser que tenga que cazar si tiene que cazar puede elegir diabolizar a un vampiro en vez de en vez de cazar ¿vale? dice si él está obligado a cazar puede elegir diabolizar a un vampiro en vez de cazar ¿de acuerdo? o sea que puede cazar o diabolizar es la única elección que tiene ¿vale? o cazar o diabolizar si no tiene bloqueo la idea es parar y colocar esta carta ¿de acuerdo? y entonces en el momento que en la mesa haya vampiros en sopor el vampiro que tenga esta carta por pelotas tiene que ya de beluzar uno dos tres cuatro cinco seis siete tampoco metemos una gran barbaridad pero una buena cantidad para meter algunos yo la probé el otro día y era una risa el torador antietribu de abrazos que me tocó le calcé un par de ellas y tuvo que comerse sus propios vampiros así que está bien me gustó como funcionaba pad de interced eagle sight uno dos tres cuatro eagle sight my enemy enemy que es nuestro deflection que también es interced cuatro y cinco my enemy enemy o de algo pasamos a la parte de enderezamiento sobre todo que también nos viene bien si nos vienen a a actuar contra nosotros que es un mazo de interced pero bueno sobre todo es para enderezarnos o sea bueno para reaccionar no enderezarnos uno dos tres cuatro cinco seis siete ojos de algo y forces vigilance los forces vigilance los vamos a utilizar con el colega con el colega en el gal ¿por qué? porque nos va a costar gratis nos va a costar gratis tanto si es contra una acción dirigida hacia nosotros o a una carta que nosotros controlemos o si paramos en vez de girarnos jugamos el force vigilance y nos quedamos de pie ¿vale? esta es perfecta sobre todo para el gal porque petaniquia no tiene fortaleza ¿de acuerdo? hay que tener cuidado con eso y maurenta porque tiene fortaleza los forces vigilance son para el gal por eso o sea nos viene muy bien nosotros jugamos sobre todo con el gal metemos 1 2 3 4 5 6 tampoco abusamos ¿vale? tenemos unos cuantos de enderezas ¿no? como podéis ver para reaccionar sentí el pecado sentí el pecado lo vamos a meter para doble función el más 1 interc que puede ser llegar a ser un más 2 interc en el caso de que le hayamos colocado algún algún contador de corrupción por ejemplo con con un contagio porque los contagios que tenemos en un en un golpe pues puede meter un contador de corrupción con un con un contagio tenemos un contagio y una de las una de las capacidades que en un combate como golpe ponemos un contador de corrupción en el opposite minion ¿de acuerdo? o sea en el caso de que llegáramos a tener contagios puestos pues sería más de interc que es muy interesante tenemos la opción de meter algún contador de corrupción es residual pero está ahí es posible se puede dar caso y aparte pues un más 2 un más 2 asangrado ¿de acuerdo? o un más o simplemente un más 1 interc con el OSPE 1 2 3 4 5 6 y 7 8 8 sentí el pecado hay al Legion que también a negar nos puede le puede llegar a costa gratis ¿vale? pues cancelamos cartas de reacción que requieran OSPE por si nos quieren parar algo con OSPE y o aparte después de una opción exitosa ganamos un pool oye que ni tan mal ganar pool está bien sobre todo en este bazo pues bueno metemos algunas no muchas metemos 4 4 ahí al Legion que no está nada mal podríamos meter más psicomanía también nos viene muy bien la psicomanía es un fin de un fallas el bloqueo y te llevas un daño que también nos viene muy bien 2 3 4 5 psicomanía un Enkilkopp para nuestro amigo Nergal cuidado con los Enkilkopp no vaya a ser que sangremos de 4 y nos vuelen al vampiro con un archo y algo de daño agravante que ahora entenderéis el por qué están metidos los Rorrex vale para que la gente vaya a Sopor que es bueno ir a Sopor para nosotros nos viene muy bien el tema de ir a Sopor porque con los Hunday y Zil pues la gente se va a tener que ir a comer a la gente que a nosotros nos da igual aunque desaparezcan vampiros en la mesa es bien para nosotros pues metemos Flames of the Netherworld 2 3 4 Flames of the Netherworld y un par de conflagración que oye podían ser 6 de estos o 3 y 3 bueno a Nergal este le puede llegar a salir gratis si no ha hecho nada vale pero los demás pagan 1 tampoco es una carta que sea muy cara 2 R agravante por 1 está perfecto y ya no es solo el hecho de de lo que haga sino manda la Sopor con un Roster y ya si alguien tiene un Hunday y Zil pues a papear y esta es la idea del mazo y este mazo ya os comento que ya que lo vi hace tiempo me parece a mi que este mazo estaba en un Desclinic antiguo no no recuerdo muy bien tengo que buscarlo pero por ahí andaba y yo he hecho mi propia versión vale y como os he dicho antes está en puro testeo le he jugado un par de partidas y me he divertido jugándolo que es la clave para mí y nada espero que os haya gustado el mazo sugerencias de quita esto pon esto genial yo me encanta que me hagáis todas las sugerencias de tío genial quítate los conflagrantes que son una mierda y ponte esto tío que en este mazo le hacen falta eso o tío donde vas con esto sentí el pecado con tres te sobran mételo tío encantado decídmelo yo anoto todo información toda la información constructiva para mejorar el mazo vuestras ideas pues yo lo haría de esta otra manera me parece genial que me lo digáis es más os lo agradezco que me lo comentéis en los comentarios y nada opiniones lo que os parece oye es una mierda vale tío bien vaya churro de mazo a ver si te haces algo que valga para algo que bueno vale decidme lo que os dé la gana y lo que os parezca muchas gracias por ver el vídeo espero que os mole disculpad los fallos estoy grabando otra vez con el móvil y y nos vemos en el próximo hasta ahora compañeros